Buenos días, ciudadano. El día de hoy vamos a concluir esta semana informativa con la presentación del plan de consulta que vamos a llevar a cabo para tener el sentir de los habitantes por donde va a pasar el Tren Maya. Es una consulta que se va a llevar a cabo a los ciudadanos y de manera especial en comunidades indígenas de toda la región del sureste, incluye Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, todos los municipios por donde va el tren, como está proyectado. Esto es muy importante porque se está cumpliendo no sólo con lo que establece la ley, sino con el compromiso que tenemos de mandar obedeciendo, de gobernar con el pueblo. La democracia, lo hemos dicho, es eso, gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Y muchas veces hemos dicho lo que repetía Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Entonces, vamos a pedirle al arquitecto Rogelio Jiménez Pons de Fonatur, que es el encargado, el responsable de este proyecto, que nos informe. Lo mismo a la subsecretaria de Gobernación, Diana Álvarez, que también le corresponde lo relacionado con las consultas, y Adelfo Regino, que es el director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Los tres nos van a exponer sobre este tema. Terminando de abordar este asunto, entramos, como siempre, a la sesión de preguntas y respuestas. Vamos primero con Rogelio. Gracias, señor presidente. Buenos días, señores. Es un placer estar con ustedes. Primero les pediría que nos sigan a favor de pasar un video para entrar en el ambiente sobre qué estamos tratando. Hoy nos acercamos más que nunca. Comunidades, industrias y personas del sureste de México unirán sus fuerzas para realizar el Tren Maya, para mejorar su calidad de vida, generar oportunidades de trabajo incluyentes y promover el desarrollo económico y sustentable de la región. El Tren Maya es el proyecto de infraestructura más grande del sexenio. Recorrerá más de 1,400 kilómetros, equivalentes a viajar de la Ciudad de México a Chihuahua en auto. Sus vías ofrecerán tres tipos de servicios de transporte. El 95% de la construcción del tren aprovechará los derechos de vía existentes, tales como vías del tren, carreteras y tendido eléctrico. A lo largo de su ruta, se construirán pasos de fauna para garantizar el libre tránsito de animales y plantas y, con ello, reconectar las zonas naturales fragmentadas. Su planeación es una oportunidad para revertir y mitigar el impacto ambiental negativo en el sureste. Su construcción requerirá la coordinación de instituciones gubernamentales de distintos niveles países de gobierno, así como el trabajo conjunto con académicos, empresarios y las propias comunidades. A partir de estudios científicos, planeación territorial y procesos participativos, el Tren Maya logrará impulsar el desarrollo social, económico, territorial, regional y urbano del sureste mexicano. Por eso, el Tren Maya, más que un tren, es un plan de desarrollo integral para el sureste. Como habitante aquí de Calakmul, me gustaría que se mejorara las infraestructuras que ya existen. Mi trabajo con las abejas no solamente es algo económico. A mí me emociona llegar a mi meliponario, o llegar a mi apiario y ver que están bien. Con la llegada del Tren Maya, podríamos nosotros como productores vender mejor nuestra miel. Por lo tanto, vamos a tener la oportunidad de mejorar nuestra calidad de vida. Soy artesana, elegido 20 de noviembre. No toda la gente conoce lo que hace 20 de noviembre. Estamos conscientes de que el mercado todavía no es amplio como artesanos. Cada día es un reto. El Tren Maya es una opción. Lo vemos nosotros como un eslabón para que nosotros podamos dar a conocer y comercializar nuestros productos. Palenque ahorita está pasando por una crisis de falta de turismo. El Tren Maya nos va a traer beneficios. Nos va a traer turistas nacionales, foráneos, y nos va a traer divisas. Nosotros como inversionistas le damos al pueblo trabajo. El Tren nos va a hacer más fuertes para darle más trabajo a la gente. Mucha gente dependía del trabajo que había aquí en ferrocarriles. Esto era un patrimonio ahí para nuestros hijos. Y todo eso, mira, se acabó con la privatización de los ferrocarriles. El Tren Maya va a venir a darle un buen auge aquí al sureste. Va a traer beneficios y fuentes de empleo. Va a mejorar la calidad de vida de la gente. En adelante, si quieren poner las siguientes lines, por favor. Miren, el proceso de consulta ya se inicia formalmente el día de hoy. Es muy importante comentarles que hemos durante prácticamente un año tenido múltiples reuniones en la zona. Ha habido reuniones con académicos, con universidades, con gremios, con estudiantes, con comunidades fundamentalmente, con grupos de toda índole, con ONGs, a lo largo de todo este tiempo. O sea, ha habido un proceso preliminar e informal, se podría decir, pero sí ha habido desde un principio, desde hace mucho tiempo, contacto con comunidades, hemos recogido opiniones, hemos vertido cuáles han sido las intenciones durante todo este proceso. Ahora, como ustedes podrán ver, el uso de derechos de vías existentes, vías férreas, de transmisión eléctrica y carreteras es donde se fundamentará todo esto. Se estima una inversión total de 120 mil millones de pesos, como ya se ha estado avisando. Y estamos hablando de una población de 12 millones de habitantes y en una zona que llegan aproximadamente 17 millones de turistas al año. El TREMAYA, como insistimos, es una oportunidad para saldar la deuda histórica del país con el sureste de México. Unos factores fundamentales es el ordenamiento territorial, es para llevar a cabo procesos de planeación con participación ciudadana, privilegiar el respeto al medio ambiente y la inclusión social, promover un modelo de desarrollo territorial equilibrado y sostenible para conectar las comunidades, garantizar el derecho del espacio público y a la movilidad, generar oportunidades equitativas para las comunidades. En cuanto al medio ambiente, es utilizar los derechos de vías existentes, aplicar programas como Sembrando Vida, construir pasos de fauna y proteger los corredores biológicos, proteger los recursos hídricos y acuíferos, en particular cenotes y ríos subterráneos, respetar las reservas ambientales, implementar sistemas de alerta sobre la vía para protección de la fauna. En cuanto al desarrollo económico, integrar a las comunidades a cadenas productivas y generar valor agregado a sus productos, incorporar a pequeños productores del campo a nuevos mercados, reducir los costos de transportación, aumentar la conectividad digital, facilitar el acceso a los mercados laborales y generar nuevas oportunidades económicas. En cuanto al patrimonio cultural, respetar y promover las tradiciones y expresiones que identifican a los pueblos originarios, facilitar el acceso a múltiples zonas arqueológicas y poblaciones de valor turístico, impulsar la creación de rutas gastronómicas y artesanales, promover prácticas sustentables y formas alternativas de turismo, redistribuir los flujos turísticos por toda la región. Ahora, yo le pediría aquí, para que ya nos describiera, aquí a la subsecretaria Diana, que nos hiciera un resumen de los trabajos que ha venido coordinando. Gracias. Con su permiso, presidente. Muy buenos días a todos. En esta ocasión, el proceso de consulta para el proyecto de Tren Maya se va a componer tanto de un ejercicio participativo como de una consulta indígena. En este caso convocan y organizan tanto Fonatur, el INPI y Gobernación. En cuanto al objeto del ejercicio participativo, se busca promover la participación ciudadana con información adecuada, oportuna y accesible con respecto a este proyecto, y desde luego fortalecer, como lo comentó el presidente, la democracia participativa y generar estos consensos y cohesión social en toda la zona. Para ello, previo a la jornada, vamos a realizar brigadas informativas para sensibilizar a la población sobre la importancia de su participación y proporcionarle información del proyecto. El 15 de diciembre del presente año se van a instalar módulos de participación ciudadana en los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo para recibir esta participación a través de casillas en la que pueden expresar su opinión. Estas casillas van a funcionar en un horario de 8 de la mañana a 18 horas y los módulos se van a instalar en los municipios directamente involucrados en el trazo de la vía del tren. Ellos serían los municipios que participarían. Y la información específica la vamos a difundir a través de una página en internet que es www.participacionsocial.gov.mx. En su momento vamos a establecer ahí la metodología que se va a utilizar para determinar la ubicación de los módulos, el número de boletas, la forma de identificación de las personas participantes y esa metodología va a explicar los criterios como la población, el padrón, la accesibilidad y la viabilidad de todo esto. También vamos a poner toda la información del proyecto para que cualquier persona pueda consultarla y de esta manera ir fortaleciendo también toda la cuestión de la transparencia y rendición de cuentas que hemos llevado a cabo en todos los procesos de consulta y ejercicios participativos durante este año de gobierno. Gracias. Ahora vamos a escuchar a Adelfo Regino con el tema de las consultas indígenas. Supermiso, presidente. Maguepe Muguktekech. Muy buenos días, hermanas y hermanos de los medios de comunicación. Con su permiso, señor presidente. Tal como ya lo ha anunciado aquí el arquitecto Rogelio Jiménez Pons y la subsecretaria Diana Álvarez. En complemento a esta jornada de participación ciudadana, de manera específica se va a realizar la consulta indígena, que como ustedes saben, esto así está establecido en las leyes, particularmente en el convenio 169 del OIT sobre pueblos indígenas. Y a este respecto se ha definido el objeto de esta consulta, que consistirá fundamentalmente en tener un diálogo directo con las comunidades indígenas que están ubicadas en el trayecto del proyecto de desarrollo del Tren Maya. Y esto con la finalidad de que podamos construir los acuerdos para que puedan participar las comunidades y en un tema tan importante como es la cuestión de los beneficios justos y equitativos que puedan derivar de un proyecto tan importante como el que ha sido descrito. En cuanto a los sujetos de la consulta, esto, como ya ha sido dicho por el señor presidente, va dirigido específicamente a las comunidades indígenas y estaremos convocando a sus autoridades e instituciones representativas, fundamentalmente a los comisarios municipales, a las autoridades ejidales y comunales, a las autoridades tradicionales. Ustedes saben que en la zona maya particularmente hay un sistema de cargos asociado a esta forma de organización tradicional que tienen las comunidades. Hemos ubicado alrededor de tres mil 425 localidades indígenas con 40 por ciento y más de población indígena, que son los destinatarios de este proceso de consulta. Y como ha sido dicho, esta consulta será realizada en coordinación con Fonatur, que es la autoridad responsable del proyecto, con la Secretaría de Gobernación, que en este caso fungirá como órgano garante, y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que fungirá como órgano técnico. En cuanto a las etapas de la consulta, como ha sido dicho aquí por el arquitecto Rogelio Jiménez, hemos realizado una serie de actos previos, recorridos, reuniones. En particular se ha elaborado un protocolo de consulta, que es el que va a sustentar todo este proceso, y también se ha hecho un ejercicio de regionalización para ubicar las 15 sedes de las asambleas con el mismo número que serán realizadas en este proceso de consulta. Vamos en una primera etapa, como lo dice el arquitecto Rogelio, hoy inicia formalmente el proceso con la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de la Federación. Vamos a difundir la información sobre el proyecto por todos los medios. En nuestro caso, en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas tenemos tres radiodifusoras culturales indígenas ubicados en Peto, en Felipe Carrillo, Puerto y en Xpujil, allí estaremos difundiendo. Y se realizarán a fines de mes, el día 29 y 30 de noviembre, 15 asambleas informativas en un primer momento. Después, las comunidades reflexionarán la información que se les proporcione en sus reuniones, en sus asambleas respectivas. Y un tercer momento será ya la asamblea consultiva, que se realizará el día 14 y 15 de diciembre. Esta última fecha coincidirá con el ejercicio de participación ciudadana coordinada por la subsecretaria Diana Álvarez, y al final seguramente en las asambleas habrán, se definirán mecanismos de seguimiento que serán definidos por las propias autoridades participantes. Quisiera en este momento anunciar las sedes, en particular las sedes que se estarán estableciendo, estas 15 sedes, en las cinco entidades federativas. En el caso de Chiapas hemos definido como sede Palenque, donde acudirá el pueblo indígena Chol y Tzeltal. La asamblea informativa será el 29 de noviembre de este año y la asamblea consultiva el 14 de diciembre. En Tabasco hemos definido Tenosique, donde estará acudiendo comunidades pertenecientes al pueblo Tzeltal, Chol y Tzotzil. El día 30 de noviembre será la asamblea informativa y el 15 de diciembre la asamblea consultiva. En Campeche van a ser cuatro sedes, en Xpujil, Calakmul, donde estará presente comunidades pertenecientes al pueblo maya peninsular y Chol y otros pueblos indígenas asentados en el sur de Campeche, será la primera asamblea el 30 de noviembre y la segunda el 15 de diciembre. En Don Samuel Escárcega también la primera asamblea será el 30 de noviembre y la segunda el 15 de diciembre. En Felipe Carrillo Puerto Champotón, esto del lado de Campeche, porque hay otro Felipe Carrillo Puerto, por el lado de Quintana Roo, será la asamblea informativa el 30 de noviembre y el 15 de diciembre la asamblea consultiva. En Tenavó será la asamblea informativa el 29 de noviembre y la consultiva el 14 de diciembre. En Yucatán haremos cinco asambleas regionales, se han definido cinco sedes. La primera será en Pisté, Tinum, el día 29 de noviembre la asamblea informativa y el 14 de diciembre la asamblea consultiva. En Chichimilá, el 29 de noviembre la asamblea informativa y el 14 de diciembre la asamblea consultiva. En Tuncás, municipio del mismo nombre, será la asamblea informativa el 29 de noviembre y el 14 de diciembre la asamblea consultiva. En Tixpehual, municipio del mismo nombre, la asamblea informativa será el 29 de noviembre y el 14 de diciembre la asamblea consultiva. Y en Mashcanú, municipio del mismo nombre, el día 29 de noviembre la asamblea informativa y el 14 de diciembre la asamblea consultiva. En el caso de Quintana Roo hemos definido cuatro sedes, el primero de ellos en Reforma Bacalar, la asamblea informativa será el 30 de noviembre y la asamblea consultiva el 15 de diciembre. En Shulha, municipio de Otompe Blanco, la asamblea informativa será el 30 de noviembre y la asamblea consultiva el 15 de diciembre. En Shulha, Felipe Carrío Puerto, la asamblea informativa será el 30 de noviembre y la asamblea consultiva el 15 de diciembre. Y finalmente, en ese mismo estado de Quintana Roo, en Cová, Tulum, la asamblea informativa será el 30 de noviembre y la consultiva el 15 de diciembre. Estas son las sedes de las asambleas, de las 15 asambleas que se estarán realizando en estas cinco entidades federativas. Ustedes podrán consultarlo en un momento más en las páginas del gobierno de México, del gobierno de la República. Quiero decirles también que este documento hoy lo estamos presentando tanto en su versión en castellano como en maya. Hemos traducido estos documentos para que puedan ser conocidos ampliamente por toda la población y se pueda tener una participación plena y efectiva por parte de nuestras comunidades locales y también por parte de la ciudadanía. Quisiera finalizar mi intervención diciendo que esta será seguramente una jornada histórica, inédita, porque no hay en la historia de nuestro país un ejercicio de esta naturaleza, en donde por un lado se realiza una consulta ciudadana dirigida a toda la población ubicada en el trayecto del proyecto y por el otro lado una consulta específica a las comunidades indígenas que ahí viven. De modo que nosotros esperamos que puedan participar la ciudadanía, puedan participar nuestras autoridades municipales, comunitarias y tradicionales y que podamos cumplir con este propósito que hoy ha señalado el señor presidente de la República de cumplir la ley, pero también este deseo, este anhelo de nuestro pueblo de un gobierno que mande obedeciendo, de un gobierno que atienda el mandato soberano de la ciudadanía. Muchas gracias. Solamente enfatizar con un plano que tenemos de la… que ustedes tomen más o menos la escala de la distancia de lo que significa este esfuerzo que se ha venido trabajando. Aquí tenemos los municipios, son 40 municipios que toca el recorrido del Tren Maya. Vale la pena indicarles y nos vamos a la parte anterior, la imagen anterior, que es… perdón, estos serían los ejidos, que son 160 ejidos, perdón. Aquí lo que queremos enfatizar es la serie de puntos que va tocando, que inicia el recorrido fundamentalmente en Palenque, que es donde siempre hemos tomado como punto de partida, aunque evidentemente el recorrido fundamental que tendrá el turismo es a partir de Cancún, que es donde más turistas se recibe. Pero el recorrido va por toda la zona de Chiapas, Chiapas prácticamente nada más son dos municipios, Palenque y La Libertad. De igual manera son tres en Tabasco. En Tabasco hay un punto fundamental, que es Boca del Cerro, donde se estará ubicando una de las estaciones importantes y esto dará un programa estatal que se llama Ríos Mayas, que está promoviendo actualmente el gobernador, con la gente de turismo allá. De ahí pasaríamos hacia la zona de Balancán, donde en el triunfo Balancán habría ya una estación, pasamos rumbo hacia allá entrando a Campeche, iríamos, pasaríamos por Candelaria, cruzando Río, San Pedro, llegamos hasta Escarcia, que es un punto vital, que es el punto de bifurcación donde salen las dos líneas, una hacia el norte, hacia la ciudad de Campeche, la capital. Tenemos todo un recorrido importante en estas antiguas regiones donde existía ya el tren de Campeche, que es la parte de la costa, nos lanzamos hacia Mérida, obviamente pasamos por Mashcanú, Calquini antes, en territorio campechano. En Mérida hay un libramiento, no entra el tren a Mérida, entra por la parte oriente, que estamos viendo ahorita cómo entrar sin que estorbe el crecimiento de la ciudad. Y de ahí salimos directamente a Izamal. De Izamal vamos hacia Chichen Itzá, ahí hay un cambio del tradicional recorrido y lo volvemos a tomar para llegar a Valladolid, que son estos pueblos fundamentalmente turísticos. En Chichen Itzá va a ser muy importante generar un nuevo centro de atracción para turismos, para arreglar todos los problemas que existen con la zona arqueológica, los ambulantes. Existe de Valladolid, nos vamos por los derechos de vía tanto de la línea eléctrica como de carretera rumbo a Cobá. Y aquí les comento que se acuerdan que hubo un cambio hace unos meses que se anunció, originalmente iba a ir de Valladolid a Cancún, ahora nos ahorramos 70 kilómetros y nos fuimos de Valladolid hacia Cobá, incluimos a Cobá, que es un punto muy importante, con un gran potencial de visita turística. Y de Cobá nos vamos hacia Tulum y ahí tenemos dos opciones, subir hacia el corredor más rentable, se puede decir, que es el corredor de Cancún. Los estudios nos han indicado que el corredor Cancún-Tulum es doble vía, pero también recomiendan a nuestros especialistas que de Tulum a Mérida sea también doble vía, o sea, hay condiciones de mercado para esos dos trayectos. Y de Tulum, obviamente pasamos por Playa del Carmen, pasamos por Puerto Morelos y llegamos a una estación afuera del aeropuerto de Cancún. Ahí la intención es coordinarnos con el gobierno del estado con un programa de penetración y un sistema de transporte hacia el interior de la ciudad de Cancún y de la zona hotelera. Regreso a Tulum. Y de Tulum nos vamos hacia el sur, nos vamos hacia el municipio de Carrillo Puerto. Toda esta zona es una zona que tiene un gran potencial, se puede decir que no tocamos en esta parte para nada lo que es la reserva de Ciancán. Y nos vamos dirigiendo hacia el sur, hacia Bacalar. En Bacalar, como ustedes saben, es una laguna bellísima que está ahorita teniendo cierta presión, que estamos tratando que el ordenamiento territorial en Bacalar nos ayude a crear un ordenamiento que ya no se presenten los desórdenes que han pasado en la Riviera Maya conforme al crecimiento urbano. Entonces, en Bacalar estamos trabajando con tres ejidos para ver dónde está la opción de Ciancún y 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 Ciancún. Y de ahí, de nuevo, hacia el poniente, hacia el municipio de Calacmul, ya en Campeche, donde estamos pasando a una de las regiones más importantes en términos de potencial. Para que el público sepa, Calacmul es una ciudad maya tan grande o más grande que Tuyotihuacán, es una ciudad importantísima, en medio de una gran reserva de la biosfera. Y el chiste es que aquí pasamos precisamente al lado de la carretera y tratar de que con la rehabilitación de algunos pasos de fauna reconectar la parte sub y norte de la reserva de la biosfera. Y ya finalmente pasar a llegar de nuevo a Escarce. Nada más quería darles este resumen. Si quieren, ahora sí pasamos a ver las otras imágenes. Aquí los 40 municipios. Aquí es un poco el detalle, ya la escala. Aquí estamos dando el ejemplo de Valladolid y cómo están distribuidas las comunidades. Cada municipio se ve cuál es el número de comunidades, ya esto bajo la directriz del INPI, se va definiendo cómo vamos a ir atacando a cada comunidad que tenga la debida representatividad. Esto a grandes rasgos es lo que quería comentarles. Gracias. Pues esto es, creo que no hay precedente de una consulta así. Antes se hacían las obras y para cumplir con el expediente luego se hacía la consulta, ya cuando estaban hechas las obras. Nosotros estamos ahora padeciendo de eso, de muchas obras que se hicieron sin consulta, por la fuerza y se terminan las obras, pero no podemos operarlas, no pueden funcionar las plantas porque hubo imposición. No estoy hablando de los años 50, de los años 60, de los 70, de los 80, de los tiempos recientes, del periodo neoliberal. Entonces, estamos, como aquí se dijo, en el terreno de lo inédito, iniciando un proceso democrático. Además, es una consulta, que se sepa, vinculatoria. ¿Qué significa esto?, que se va a respetar la voluntad de los ciudadanos. Si la gente dice sí, vamos, ya tenemos los estudios técnicos y lanzamos la convocatoria para la construcción. Tenemos también los recursos disponibles para el inicio y además previsto en el presupuesto de que no falten los recursos necesarios. Si la gente dice no, ahí quedó, hasta ahí llegamos, el pueblo manda. ¿Por qué lo hacemos así?, por la democracia, pero además porque le tenemos mucha confianza al pueblo. No les gusta a mis adversarios que yo diga, pero yo creo que por eso lo repito y lo repito, como no les gusta, de que el pueblo es sabio, el pueblo tiene un instinto certero. Y ahora la gente está muy consciente, tenemos la ventaja de las redes sociales y de los medios convencionales también. Hay más información de todo tipo y así se puede tomar una decisión, beneficio de todos. Esta es la democracia participativa y eso es lo que se va a llevar a cabo con esta consulta. Si, eso es lo que está diciendo, ¿por qué lo he hecho? Estamos muy contentos porque nos llevó tiempo preparar los anteproyectos, hablar con la gente, de ir aclarando también dudas a todos los interesados y lo vamos a seguir haciendo. Por eso toda esta información va a subirse a una página para que se conozca a detalle también. También informo que originalmente habíamos pensado que se iba a utilizar un mecanismo de financiamiento que iba a significar un crédito o pagar en el tiempo la obra. Y ahora se decidió que se haga con recursos propios, no va a ser deuda. Todo esto porque tenemos ahorros. Siempre he dicho que la corrupción hay que combatirla, no sólo por razones de índole moral, sino porque se liberan fondos, mucho dinero cuando no hay corrupción para el desarrollo. Entonces, por no permitir la corrupción, por no derrochar el dinero del presupuesto, por no permitir los lujos en el gobierno, no se alcanza el presupuesto. También es muy importante los tiempos, el manejo de los tiempos, porque hemos hecho el compromiso de no iniciar nada que no podamos terminar en nuestro periodo. Aunque se esté pensando que el movimiento nuestro pueda continuar gobernando, no queremos eso, es terminar las obras durante nuestro mandato, se padece mucho, se sufre y cuesta el reiniciar la corrupción. El dejar obras, el dejar obras a medias, nosotros heredamos cientos de obras de todo tipo, inconclusas. Ahí está el caso del Tren Toluca, Ciudad de México, que lo estimaron en 30 mil millones millones, se han ejercido 60 mil millones y para terminarlo necesitamos 30 mil millones más, o sea, va a costar 90 mil millones y lo tenemos que terminar. Pero toda esa tardanza ha significado incremento de presupuesto y lo tenemos que hacer por responsabilidad, porque ahí se tiene invertido dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo. También y aquí aprovecho ya que traté el tema, decirle con mucha claridad a los que se han venido oponiendo a la construcción del tren de Toluca a la Ciudad de México, que ya se se cumplió con sus demandas, que ya se pagó el derecho de vía, para hablar claro, que se se puede probar lo que se ha destinado a pagar afectaciones, más otro tipo de erogaciones para mejorar las comunidades por donde pasa el tren Toluca-Ciudad de México. Esto lo digo porque no se va a permitir la extorsión, el chantaje, porque no es el dinero de los funcionarios, el dinero del presidente, es el dinero del pueblo y ya no hay robadera en el gobierno. No pueden decir, es que si roban arriba, ¿por qué nosotros no aprovechamos?, de eso se terminó y aplica a todos. Nada de que voy a parar una obra porque lo que quiero es que me des dinero, así ya no, eso se terminó. Si no es justo, sobre todo, y si no es legal, no hay dinero del presupuesto. Ya no es el tiempo en que se sacaba dinero del presupuesto a diestra y siniestra, que es dinero de todos. Hasta se decía, ¿y tú por qué cuidas el dinero del presupuesto si no es tuyo?, ¿qué andas ahí cuidando? O si no nos das, aquí nos quedamos, pues ahí se quedan. Es también lo que está sucediendo ahora en la Cámara, se quedaron acostumbrados a las partidas de moche. No hay nada absolutamente que no se esté cumpliendo en cuanto a la entrega de recursos a los gobiernos estatales y a los gobiernos municipales, nada. Estamos al día, al corriente. Es decir, las participaciones federales, las estamos entregando hasta en demasía por adelantado todo lo que le corresponde a los estados y todo lo que le corresponde a los municipios, de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal. Ahora, ¿adicional para las organizaciones? No, porque el presupuesto se tiene que destinar al pueblo y se tiene que entregar a los beneficiarios sin intermediación, para eso es el gobierno y es el gobierno del pueblo, ya lo he dicho y lo repito. Antes sacaban el presupuesto por unanimidad, imagínense, 500 diputados votando todos por el presupuesto, de todos los partidos, como le hacían, era un mago, Cárcens, el que entonces era secretario del gobierno de Hacienda, según sedam, tres años consecutivos, sacando el presupuesto, la aprobación del presupuesto por unanimidad, pues repartían a manos llenas a todos, por eso no le llegaba nada al pueblo, una gran corrupción descarada, con moches. Decían, yo voy a bajarte recursos. ¿En qué trabajas? En bajar recursos. Se creó un grupo que se dedicaba a eso y por cada autorización de Hacienda un porcentaje, un moche. Eso se terminó. Esto es el cambio y ofrecemos disculpas por todas las molestias que la transformación ocasiona, pero la transformación va. En el caso del Tren Maya, les decía, queremos cumplir con todo el procedimiento para terminarlo en tres, va a tardar cuatro años. Para tenerlo concluido, vamos primero, si se aprueba la consulta, si se aprueba la construcción del tren, vamos a licitar las vías, la vía férrea, que tiene que desde luego modernizarse, aun cuando se va por el derecho de vía del antiguo tren del sureste, pues hay que hacer nuevos terraplenes, son vías o rieles con más capacidad y luego comprar los trenes, todo el equipo rodante, las estaciones, pero ya tenemos un plan y el proyecto, se está haciendo la ingeniería básica del proyecto. Sin embargo, repito, va a depender de lo que la gente decida es la convocatoria y se firma también en maya, hay una traducción al maya, es castellano y en maya. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias. Gracias. Bueno, pues ya terminó nuestra exposición, abrimos. Buenos días, señor presidente, buenos días a todos. Urbana Barrera, el diario Evaciones. Señor presidente, yo quisiera preguntarle si en el proyecto del Tren Maya está contemplada una área, una oficina que esté vigilando continuamente y a lo largo de todo el periodo posibles afectaciones, afectaciones a las comunidades, a los ejidatarios. Le comento esto porque, como usted lo señala, en el pasado, y no en el pasado muy lejano, sino en el pasado reciente, en el sexenio anterior, se otorgaron contratos en la cuenca de Burgos para el estudio, la explotación, la perforación en la tercera cuenca más importante del mundo. Y apenas ahorita, el 20 de agosto del 2019, el comisario de Gidal de San Buenaventura en Coahuila está denunciando que empresas como GPA Energy se apoderaron, los despojaron de esos terrenos y ahora hasta los demandaron y están por perder un juicio en el que van a tener que pagar una importante cantidad. Entonces, en este sentido, yo quisiera preguntarles que si van a integrar una área específica para vigilar posibles afectaciones, lo veo que aquí sí hay previsión, no como en el pasado, y cómo operaría esta área, porque casi siempre hay mínimas, pero hay afectaciones, cómo se podría resarcir a las comunidades. Esa sería la primera y si me permite una segunda pregunta. Gracias. Bueno, sí estamos aquí en una política muy distinta. Hasta el momento nosotros llevamos el 98 por ciento de las anuencias por parte de las comunidades para lo que es derecho de vía y ya estamos en dos con el dos por ciento y hay algunos reclamos de cosas anteriores que han pasado, pero sí tenemos un proceso muy distinto. ¿Por qué es distinto este proceso? Porque desde un principio, en primera instancia, tenemos el acompañamiento de instituciones internacionales como la UNESCO, la UNOPS y ONU Habitat, que nos garantiza que el tratamiento hacia comunidades y hacia distintos habitantes sea con las mejores prácticas. Segundo, estamos tratando de incorporar a los propietarios de la tierra, a los hidratarios, a la creación de reservas territoriales para que sean ellos los que tengan el usufructo, el beneficio de las plusvalías que van a venir, que se van a dar por la lógica de la ubicación de las terminales, de las estaciones y todo lo que venga como parte del desarrollo integral. Entonces, realmente es parte inherente el cuidado que las comunidades debemos tener siempre con ellos, o sea, es parte, es una constante de todo el manejo, la participación y el cuidado que conlleva esto en términos de responsabilidad social y ambiental. La segunda, señor presidente, tiene un poquito que ver, no tanto, pero va a haber un gran dinamismo, un dinamismo turístico. Y yo quisiera preguntarle cómo se van a vigilar específicamente los aeropuertos. Nos acaba de llegar también una información, no sé si ya tiene usted también datos de la situación. Por lo tanto, es el puesto de una investigación del SAT, que es específicamente la 105.21 del 2019. es una investigación dirigida a la Terminal 2 del aeropuerto de la Ciudad de México. Están investigando 19 funcionarios, particularmente de la Administración General de Aduanas, se señala el nombre de Juan Ramón Alcalá Piernol, que le imputan, como usted dice, lo que se llama Manchatizna, no es con esa intención, pero les imputan un movimiento de dejar pasar gente sin revisión, divisas, pasajeros, contrabando de todo tipo. ¿Qué se va a hacer también, cómo se van a vincular para que en esa zona donde va a haber gran dinamismo no ocurran este tipo de casos? Sí, hay una vinculación, es un programa integral. Lo fundamental es impulsar el desarrollo del sureste, que se quedó rezagado en el periodo neoliberal. Creció el norte, poco, pero creció, creció el Bajío, creció el centro menos y el sur-sureste decreció en los últimos 36 años. Es interesante, a ver si pone en el plano lo que sucedió en todo este periodo. Miren, sólo hubo crecimiento en todo este periodo neoliberal, sólo hubo crecimiento aquí, de Tulum a Cancún o de Cancún a Tulum, aquí en el periodo neoliberal creció la economía en la ciudad de объys de Radio Ciudad en condenó innovation yopen sound effect kwoty y de Valencia urna destinada a la capital. Hasta ahora sigue creciendo. Entonces, en general lo que queremos es que haya desarrollo en el sureste, que el desarrollo sea parejo en toda la República. Por eso hablamos del desarrollo regional y en el sureste tenemos muchos recursos, mucho potencial. En el sur sureste está el 70 por ciento del agua del país, está el petróleo, está el gas, están las selvas, las zonas arqueológicas por donde va a transitar el tren. Esa es la zona arqueológica más bella del mundo, pero en un completo abandono. Entonces, lo primero es darle su lugar al sureste. Nunca ha habido una inversión de 120 mil millones de pesos para el sureste, sólo en un proyecto. Por eso les dejo de tarea que indaguen cuánto invirtió la federación en los últimos 36 años en el sureste, en Chiapas, en Tabasco, en Campeche. Al contrario, sacaron y sacaron petróleo, se agotó Cantarell en Campeche, se redujo la producción producción en Tabasco en Tabasco de petróleo y hasta les quitaron las participaciones federales que recibían esos estados por ser productores de petróleo. En el tiempo en que el 40 por ciento del presupuesto nacional dependía de los ingresos petroleros. Entonces, es un asunto también de justicia. Ahora, lo que queremos es que la parte norte de Quintana Roo, que ha aportado mucho, que le ha dado trabajo a mucha gente, porque el turismo tiene la ventaja de que produce riqueza y distribuye riqueza, porque genera muchos empleos, se ayudan transportistas, se ayudan las empresas hoteleras, restaurantes. Entonces, hay trabajo para meseros, para obreros en la parte inicial, cuando se construye la infraestructura turística. Entonces, por eso el crecimiento del 10 por ciento. Ahora lo que queremos es que siguen llegando los turistas allá, llegan 10 millones de turistas al año. Entonces, ¿qué queremos? Queremos que los que llegan aquí no se queden sólo aquí, que bajen. Ese es el plan. El proyecto va a generar muchos empleos en la construcción y le va a dar mucha vida. Todo esto cuidando el medio ambiente, que sea un desarrollo ordenado en lo urbano. Acabo de estar en Bacalar, está creciendo Bacalar, está abajo, porque todo esto se da de manera natural, porque ¿dónde?, ¿en qué parte del mundo?, con todo respeto, hay estas bellezas, la lagunas, la laguna de los siete colores, bueno, entonces ya está Bacalar creciendo, pero falta drenaje, no hay plantas de tratamiento de agua, no queremos que haya desarrollo anárquico, tenemos que ordenar. Entonces, todo eso se incluye en el proyecto. Y a tu pregunta, se están considerando los aeropuertos. El de Cancún, hay aeropuerto en Chichen Itza, hay aeropuerto en Palenque, desde luego en Mérida, en Campeche, Chetumal, que se está ampliando, por cierto, y también se va a ampliar el de Cancún y se va a ampliar el de Mérida y estos aeropuertos, unos concesionados y otros que están manejados por la Secretaría de Comunicaciones. El de Chetumal lo está administrando la Secretaría de Comunicaciones y lo está ampliando. El de Cancún sí es una concesión y están invirtiendo. El de Mérida también se va a ampliar y se están dando facilidades para que se lleven a cabo estas inversiones. En el plan este de infraestructura que vamos a firmar están estas inversiones, incluidas la de ampliación de aeropuertos, no sólo los del sureste, sino en el país en general. Esa es tu pregunta. Buenos días, señor presidente, buenos días, compañeros, compañeras. Presidente, cambiando un poco también el tema, si bien es cierto que el gobierno federal es respetuoso de la autonomía de los sindicatos, también lo es que no está de acuerdo con la reelección y mucho menos con apoyar fraudes electorales. En este sentido, presidente, como sabe usted, se llevó a cabo la elección para la Secretaría General de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México, la ASA, donde resultó electo por cuarta ocasión Ricardo del Valle Solares, esto en medio de acusaciones y señalamientos de un proceso fraudulento e ilegal. Dejanir Abay, quien fue su contrincante en el proceso de elección, informó en redes sociales que impugnó los resultados por una reelección antiestatuaria, toda vez que se tuvieron que hacer reformas a su estatuto para que el señor Ricardo se volviera a reelegir. En relación a estos hechos, mi pregunta es, señor presidente, ¿qué acciones va a tomar su gobierno para evitar que se continúe con el mal uso de la reelección en los sindicatos, el cual hizo tanto daño en el periodo neoliberal? Y aprovechando que hablamos del tema, mi segunda pregunta, presidente, es en relación a Mexicana de Aviación, ¿qué acciones está haciendo su gobierno para ayudar a las mil 400 personas que quedaron desempleadas en el 2010? Aprovechando la conyuntura, Ricardo del Valle declaró que se van a incorporar a Aeroméxico en 2020, sin embargo, la problemática viene desde el 2010 sin que hasta el momento se haya resuelto. Es todo. Bueno, acerca de la elección en Aeroméxico del Sindicato de Sobrecargos, es un proceso que ellos llevan a cabo, la Secretaría del Trabajo es la que va a decidir sobre este asunto. Nosotros tenemos que respetar la autonomía sindical. Al mismo tiempo con la nueva legislación tiene que haber democracia sindical y para allá vamos, vamos, nos va a llevar tiempo, porque durante años, décadas siempre las imposiciones, siempre la antidemocracia, que era falta de democracia en lo electoral, en lo ciudadano, falta de democracia en los sindicatos, en todo. Ahora se está buscando que haya democracia, que no haya fraudes, ya se logró que el fraude sea delito grave y no se va a permitir fraude en las elecciones, ese es un compromiso. Ahora, con la nueva reforma laboral, lo mismo, ya tiene que haber voto libre, secreto, directo, hay que ver cómo se llevó a cabo la elección a la que hace referencia. Y no se puede permitir la manipulación ni los fraudes en los sindicatos, los trabajadores tienen que elegir libremente a sus representantes. Yo les comento que hubo una coincidencia, porque nosotros queremos la democracia en la escuela, les diría en la familia, en la escuela, en los sindicatos y en el país. Y ahora que se está revisando lo del tratado, los demócratas pidieron que se atendiera este tema en nuestro país, con una actitud respetuosa, no intervencionista y hubo coincidencia. Incluso desde antes, para hablar con la verdad, en campaña yo dije que coincidía con el presidente Trump porque estaba planteando que aumentaran los salarios en México, y ahora con lo del tratado fue una petición de los demócratas. Y se va por buen camino porque se llevó a cabo la reforma laboral y porque tiene que haber democracia en los sindicatos. Y es un compromiso que asumimos. Yo incluso les envié una carta comprometiendo al gobierno de México a hacer valer la ley laboral y evitar los fraudes en los sindicatos, envié una carta con ese propósito. Aquí aprovecho también para decirles que vi con buenos ojos el que ayer la señora Pelosi Pelosi haya puesto un mensaje en su Twitter diciendo que va por buen camino la negociación para aprobar en el Congreso de Estados Unidos el tratado. Micolín ¿SetEMA? Porque de estas mangas, aquellas palabras, no son colouros con los precios. Finalmente, Freud. riminate. Dec isolate. La Joel conjunta. como está escrito en la Constitución, forma de vida y forma de gobierno, democracia como forma de vida y como forma de gobierno. Gracias, señor presidente. Ha tenido usted en los últimos días reuniones con empresarios precisamente para tocar este tema. Si me pudiera comentar, son varios puntos, ¿qué porcentaje de inversión va a tener ahora el gobierno federal? Todavía es que usted dice que ya no se va a hacer uso de créditos, ¿qué parte va a tener de inversión el gobierno federal y qué parte la iniciativa privada? Entiendo que son tres aspectos, es la vía física, es el derecho de vía y es el material rodante, ¿qué porcentaje va a tener de participación cada parte? Segunda, señor presidente, usted comentó ahorita que la fecha de terminación será en tres o cuatro años. ¿De qué dependería? No hay grandes obstáculos geográficos, dependería del flujo de inversión también de ambas partes o entiendo que también el asunto de las protestas sociales ya estaría salvado. ¿Cuál sería entonces, de qué dependería el tiempo de realización del tren? Y, por último, respecto al tren, cuando se inició este proceso le cuestionábamos a usted, de hecho fue en Palenque cuando se hizo la primera reunión con los gobernadores, el asunto de carga. ¿Hay alguna conexión con algún puerto de altura para darle entrada, viabilidad al tema de la carga? Se había propuesto también que se hiciera una derivación hacia Progreso Cerca de Mérida para poder tener acceso a mercancías y darle viabilidad económica, porque estos proyectos no viven del pasaje ni del turismo, si hay ya esa derivación que se esté planeando. Y usted ya lo tocó también hace rato, el asunto de las protestas fuera de la Cámara de Diputados, el que estén ahí y hayan dicho los campesinos que están allá afuera que se van a quedar, eso no cambia para nada la propuesta que se hizo por parte del gobierno del presupuesto. Ya están manos de la Cámara, pero ¿las protestas a este gobierno de ese tipo no van a tener efecto? Bueno, te contesto primero lo último. Hay que garantizar el derecho de manifestación y el derecho a disentir y a la protesta, eso es consustancial a la democracia, nada más que en el caso de nosotros estamos presentando un presupuesto para beneficio del pueblo, para ayudar a todos, pero dándole preferencia a los más pobres. Y es un presupuesto que no permite la corrupción en cualquiera de sus manifestaciones. Es un presupuesto en donde ya la Presidencia de la República no va a manejar, como el año pasado, dos mil… no, tres mil 600 millones, este año son 800, deben de estarse estimando alrededor de mil. Entonces, es lo mismo en otros casos, ya el negocio que tenían del manejo de los subsidios, eso se determina, se reduce el gasto de publicidad y se reducen muchos gastos innecesarios, onerosos, los que no le llegaba a la gente. El gobierno estaba ensimismado, se tragaba todo el presupuesto o por corrupción o por el gasto oneroso, excesivo para mantener al gobierno. Yo en un gobierno, lo he dicho en otras ocasiones y se lo repito ahora, mantenido y bueno, para nada. Por eso hay protestas. Imagínense, si ya no hay moche, ¿cómo no va a haber protestas? ¿Va a arder qué? Va a arder Troya, dicen los campesinos. Va a arder Troya. No, la mayoría de los ciudadanos mexicanos y más los campesinos son responsables y están recibiendo recursos como nunca. A lo mejor los que no están recibiendo recursos son los líderes. Imagínense cuánto se les daba a las organizaciones campesinas. Por respeto no lo hemos dicho, porque no queremos la confrontación, vamos resolviendo el problema. Nada más que se entienda que esto ya cambió. No es que, a ver, agricultura, me tienes que dar. Lo que era desarrollo social, les daban recursos. Entonces, ya no, ahora es directo al campesino, sea ejidatario, sea comunero, sea pequeño propietario. Y esto me lo aconsejaron los mismos campesinos, el mismo pueblo que me asesora. Me decían desde la campaña, licenciado, vamos a ganar, no nos vaya a mandar el dinero a través de las dependencias federales, a través de las organizaciones, porque no llega. Entonces, estamos aplicando esa política. Ayer, por ejemplo, ya comenzamos a dispersar los recursos para las escuelas. Este año, ya antes de que termine este año, 15 mil escuelas van a tener su presupuesto y le seguimos, porque en enero vamos a tener otras 15 mil y a finales del año próximo vamos a tener cubierta la primera etapa, 107 mil escuelas con presupuesto directo a las sociedades de padres de familia, sus órdenes de pago. Ya nada de que va a pasar el dinero por todas las dependencias y las escuelas cayéndose. Entonces, todo esto produce inconformidad, pero vamos a respetar el derecho de manifestación. Desde luego, sin la violencia que usa la fuerza es porque no tiene la razón, se puede protestar de manera pacífica. Ahí está el ejemplo de Gandhi, de Mandela, de Luther King, de muchos luchadores sociales que aplicaron la no violencia. Y, repito, un dirigente puede poner en riesgo su vida, un buen dirigente, pero no tiene derecho a poner en riesgo la vida de los demás, porque nada de que ahí Asuso y yo me quedo atrás. No, 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 un dirigente tiene que ir al frente, tiene que ser responsable. Y si hay un plantón, ahí tiene que estar el dirigente, nada de que están los campesinos y el dirigente está en otra parte. Esa es la verdadera oposición y diálogo, porque también que no haya desinformación, que no los engañen. Si quieren saber sobre cómo se está proponiendo el presupuesto, estamos en condiciones de informar de que no se está proponiendo el presupuesto. No, 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 no. No le daban a los productores pobres, no le daban a los indígenas, no tenían el llamado Procampo, ahora todos. un millón 500 mil campesinos, directo su apoyo para la siembra, y se incluyó a cañeros, se incluyó a cafetaleros. Y así podría decirles, nada más el Sembrando Vida, ¿cuándo se iban a cultivar un millón de hectáreas en dos años para dar empleo permanente a 400 mil sembradores?, ¿cuándo recuerdan ustedes un programa así? A ver, que me digan, de cerca de 30 mil millones de pesos de presupuesto, todo se quedaba lo poco que destinaban al campo en los grandes, los que tenían influencia en la Secretaría de Agricultura, en el Seguro, todas las tracalerías que hacían en los subsidios a los grandes productores. Entonces, ¿qué se decidió? Como nunca o ya tenía muchísimo tiempo no había precios de garantía, ahora se establecen los precios de garantía, ¿cómo no va a ser un avance si les pagaban tres mil pesos la tonelada de maíz? Y ahora son cinco mil 600 de precios de garantía, les pagaban hasta seis mil pesos la tonelada de frijol, ahora 14 mil 600 pesos la tonelada. La leche, le pagaban al productor cuatro, cinco, seis pesos, ahora ocho pesos veinte centavos y el litro. Claro, en el caso del maíz y el frijol empezamos con los de abajo, empezamos dándole preferencia a los que tienen hasta 20 hectáreas, en el caso del maíz y en el caso del frijol hasta 30. Cuando tengamos más presupuesto, que haya más ingresos, vamos a ir subiendo y ya no van a ser 20 hectáreas para el maíz, puede ser que sean después 30 o 40 y en el caso del frijol de 30, 40, 50. Vamos a ir aumentando la superficie en la medida que tengamos recursos, porque esto significa un subsidio al campo. Antes ni se podía pronunciar la palabra subsidio, la satanizaron. Cuando en Estados Unidos subsidian a los productores, el que produce maíz, el que produce trigo, el que produce carne, leche, recibe del gobierno de Estados Unidos el 80 por ciento de su costo de producción. En Europa hay países en donde el que tiene una vaca recibe un dólar diario de subsidio y el que produce carne. En Europa se están comprometidos en donde está brindando las empresas, los plantas de garantía y significa un subsidio, porque en todo esto también hay mucha hipocresía. El subsidio siguió, pero para los de arriba, ahora es otra cosa. Entonces, por eso toda esta inconformidad. Pero qué bueno que se genere este debate para ir aclarando las cosas. Lo otro que planteabas era sobre el Tren Maya, miren, volvemos a lo de la corrupción, había un fondo de turismo que se integraba con el impuesto que le cobran a los turistas que llegan a México. Ese fondo supuestamente para el fomento turístico era fuente de corrupción, de ese fondo hasta se les pagaba a los periodistas, no a ustedes, desde luego, estoy hablando de los machuchones. Se contrataba publicidad a medios con ese fondo, bueno, se contrataban despachos del extranjero del dólar y los autónomos. Y eso se maneja de que los autónomos, que se diseñaran por la corrupción y se disminuyen a la corrupción. es como 50, 60 mil millones de pesos, de 120 que necesitamos. Entonces, ya tenemos la mitad asegurada y con la austeridad y con no permitir la corrupción y con más eficiencia en el gobierno y con dos elementos adicionales, porque eso ayuda mucho a entender cuál es nuestra estrategia en materia de finanzas públicas. En un primer momento nos ayuda lo que se libere por corrupción y por austeridad, es decir, por no permitir gastos superfluos, vamos a liberar, ya lo estamos liberando. Nos dio para este año y nos va a dar para el próximo, sin aumentar impuestos, sin endeudar al país, sin gasolinazos, salimos. Pero eso no puede ser la única fuente de financiamiento, o sea, eso nos está sirviendo mucho, nos está ayudando, es lo que nos está dando el impulso, ¿qué otros componentes nos van a dar ingresos para las finanzas públicas? Uno, el que va a aumentar la producción petrolera y esto nos va a significar a partir del tercer año más ingresos, por eso estamos ahora impulsando a Pemex y por eso 21 campos petroleros en exploración y producción. Esa va a ser una fuente adicional. La otra fuente de ingresos va a ser el aumento en el crecimiento. En la medida de que tengamos más crecimiento vamos a tener más ingresos en las finanzas públicas. Esa es nuestra estrategia. Entonces, ¿cómo participa la iniciativa privada en el caso del Tren Maya? Van a participar en la construcción de las vías. La obra, porque me decías del tiempo, son cerca de mil 500 kilómetros, es una obra importante, que lleva tiempo. A ver si me pones de favor de nuevo el plano. Entonces, vamos a licitar por tramo, creo que siete, Rogelio, siete tramos para poder terminar. En un caso, en un caso, una vez que tengamos ya iniciada la construcción de los siete tramos o en paralelo, se empieza con la licitación de los trenes, del material rodante. para poder estar en tiempo. No trajiste ese cronograma, bueno, pero lo vamos a incluir de cómo estamos calculando los tiempos. Desde luego, todo depende de la consulta, de lo que diga la gente. En el caso de la carga, porque es interesante lo que plantea, son tres modalidades para el uso del tren, turismo, que es un tren rápido, que pasa o se para en pocas estaciones. Un tren de pasajeros normal de menor velocidad y un tren de carga, esa es la otra modalidad. Por lo que comentaba aquí Páramo, que es muy importante utilizar el tren para la carga. Ahora, todo se lleva por carretera, más costoso y se quieren utilizar también los puertos. En el caso de Progreso, pero eso no lo estamos contemplando más que en el proyecto general, en la parte inicial lo que queremos es hacer el circuito, porque el otro ya es complementario. Y lo mismo en el caso de Campeche, entonces sí es utilizar los puertos, los aeropuertos y el tren. Gracias, señor presidente. Buenos días, señor presidente. Señores, Alejandro Lelo de Herrera. Presidente, nos refiere que va a ser vinculatoria esta consulta. Entonces, ahí preguntarle cuál sería el fundamento legal, lo que llaman los abogados fundamentación y motivación, en qué ley concretamente y artículos se fundamenta esta consulta para que verdaderamente pueda tener ese carácter vinculatorio. Esa sería la pregunta muy concreta. ¿En qué ley y artículos se fundamenta la consulta? Gracias, presidente. Básicamente en lo que se sostiene en la convocatoria, ¿por qué no lo preguntas? Sí, gracias, presidente. Sí, en lo que concierne a la consulta indígena hay un marco normativo nacional e internacional. En el caso del marco normativo internacional estamos hablando concretamente del artículo sexto del convenio 169 de la OIT, que establece que al tomarse alguna medida administrativa o legislativa relacionada con pueblos y comunidades indígenas deberá realizarse un proceso de consulta libre, previa e informada. Y en el caso de nuestro país, el artículo segundo de la Constitución Federal establece el derecho de libre determinación y de participación de nuestros pueblos y de nuestras comunidades. ¿En qué ley secundaria? En México no tenemos una legislación secundaria sobre el tema de la consulta indígena, es algo que estamos trabajando. Hoy, ante la ausencia de este marco normativo, lo que hemos hecho es un protocolo de consulta, este protocolo lo podrán consultar en unos momentos más en la página del Gobierno de México y ahí podrán ustedes, sin duda alguna, tener toda la información en la materia. La segunda pregunta muy breve sobre el tema… Una más porque ya nos vamos, nos vamos a ver el lunes. Una más para redondear, presidente. La consulta la va a organizar el gobierno, es decir, en este caso va a ser juez y parte. ¿No generará suspicacia esta consulta? ¿Y por qué no se espera a que entre en vigor la ley y la reforma constitucional del 35? O quizá la pregunta sería ¿qué va a ocurrir si cuando entra en vigor esa ley la gente convoca a una consulta que creo que tendría que ser nacional? Porque entiendo que el proyecto es de trascendencia nacional y el artículo 35 reformado señala que en caso de que los proyectos sean de interés o de trascendencia nacional tiene que ser una consulta nacional. ¿Qué va a pasar? ¿Podría esa propuesta, esa solicitud de la gente de una consulta, podría frenar la obra temporalmente si es que se convoca esta consulta? Muchas gracias, presidente. No, ni siquiera en lo legal, porque la nueva ley no tiene efectos retroactivos, o sea, es un principio de derecho. Pero el fundamento es completamente democrático y dos cosas. Primero, que nosotros no somos tramposos, no somos como los que estaban antes, esos que se robaban elecciones y que compraban votos y que falsificaban actas y que imponían presidentes de la República y gobernadores y presidentes municipales. O eso ya se olvidó, porque eso sí calienta. Nosotros somos demócratas, nunca hemos hecho un fraude, jamás. Tenemos autoridad moral, general, por eso no han podido con nosotros. Imagínense si alguien en la oposición justifica un fraude electoral, si alguien sube a la tribuna a decir que hay que quemar las boletas, si alguien dice, haya sido como haya sido, ¿con qué autoridad moral? Ahora se habla de democracia, pues nos pasaría igual a nosotros. Entonces, eso por un lado, no somos mapaches electorales. Segundo, ¿quién va a cuidar todo el pueblo? Ustedes, a observar, a darle seguimiento al proceso, todos. Eso es mejor que esos aparatos que se hacen de la vista gorda, siempre, o que se hacían de la vista gorda. Entonces, libre, no tenemos nada que ocultar y va a ser la gente la que va a decidir. Presidente, cuando refiere que la ley no se puede aplicar en forma retroactiva, eso sólo es en perjuicio del ciudadano, pero en beneficio del ciudadano sí se podría aplicar de manera Ah, bueno, pero también no hay ningún problema, porque esto no es un asunto leguleyo, es un asunto de principios. Si en el supuesto de que legalmente se pueda y los ciudadanos digan ayuda del gobierno, queremos la consulta, reúnen las firmas. Se va a votación de nuevo, gana de que se pare la obra, se para la obra, no hay ningún problema, nada más que, repito, el pueblo es sabio. Miren lo que hicieron los que participaron en la consulta cuando Texcoco, nos salvaron, nos íbamos a meter en un atolladero con esa obra, ahí poco a poco se van a ir dando cuenta, una obra diseñada para robar, por eso es increíble, pero también hay que garantizar las libertades de cómo manipulan y gente que se podría pensar que están informados. No, es como este brote de racismo de los últimos tiempos, pero bueno, así es nuestra sociedad y así es la democracia. Entonces, se hace la consulta en el caso de Texcoco, la gente dice no, ¿qué dicen los que tenían la tranza?, y sus voceros y sus seguidores, ni siquiera comprados o alquilados, sino por decisión propia. Dicen, no, está mal, no se hizo bien, fue un error. Yo les digo no, les doy gracias a los que participaron, porque nos sacaron de un problema gravísimo. Imagínense, estaban estimando 300 mil millones, acabo de hablar del Tren Maya, digo del Tren Toluca, nos iba a terminar costando un billón, nos iban a defraudar por completo. Pero además, ¿por qué no se habla de que la construcción de Texcoco tenía como propósito cerrar el aeropuerto actual y el aeropuerto de Santa Lucía? Y en el caso del aeropuerto el aeropuerto actual lo querían fraccionar y convertir en un Santa Fe y ese era el negocio, aparte de otras cosas. Entonces, sí nos importa la consulta, la gente está muy despierta, muy avispada. Además, yo estoy pidiendo que me ayuden en todo y me están ayudando, el pueblo me está ayudando y les agradezco este acompañamiento y la asesoría, y desde luego va a haber quienes no estén de acuerdo, pero eso es normal, es legítimo. Y vamos nosotros a seguir respetando la libertad de todos de manifestarnos siempre y defendiendo nuestros puntos de vista, desde luego con argumentos, sin imposiciones. Esto es un acto democrático. Pero cuando pusieron en el Istmo las torres eólicas o las que han puesto, nunca consultan o lo hicieron después y se enteraron ustedes, salió en los medios. Es como lo del aeropuerto de Texcoco y Santa Lucía, Texcoco, no hubieron amparos, Santa Lucía 140 amparos, no hubieron manifestaciones de ambientalistas, aun cuando se estaba destruyendo el lago Nabor Carrillo y afectando las aves y afectando las aves y no sólo eso, afectándose un vaso regulador que evita inundaciones en la ciudad. No se dijo nada, muy pocos lo plantearon, porque plancharon bien todo. Bueno, hasta los expertos en manejos del espacio aéreo llegaron a decir que no se podía lo de Santa Lucía, que no aplicaba, que había interferencia aérea. Yo recuerdo que cuando teníamos que decidir sobre si se hacía la consulta o no se hacía la consulta, llegó un reporte de estas asociaciones a las tres de la mañana y al día siguiente teníamos nosotros que informar, y a las tres de la mañana llega un reporte de esta agencia diciendo que no era posible que se hiciera en Santa Lucía el aeropuerto. Pero así de atropellado todo, por eso es buena la democracia, es lo mejor que hay. Me tengo que ir, son muchos, lo más justo es que nos veamos la próxima semana, lunes. Gracias. O les invito. Estamos muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, y muchas gracias al pueblo por el apoyo. Nos vemos el lunes. Gracias. 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 Gracias.